Hey there, hoy sale un unboxing de una victoria para los dragones en Surge, Triumph Dragon, con un prometedor layer no tan hueco comparado con el comando dragon y con el driver más pesado de todo Beyblade actualmente. Como podemos ver, nuestro querido dragon se madrió a este Beyblade que no conozco y con rayitos y todo. Además de que este justificado Beyblade se puede usar desde 8 años en adelante, así que con 16 yo creo que puedo usarlo perfectamente. Y también se requiere Bey Stadium, ya lo tengo. Y bueno, ya por detrás podemos ver... Ah, tiene engaño, esto ni siquiera se ve, pinche pegatina que estaba aquí, yo traté de sacarlo y salió mal y ahora se ve todo feo. Hasta se me iba a romper y todo. Y bueno, a la derecha podemos ver que la habilidad de este dragon es la punta esta de metal, como podemos ver ahí está todo chispiante ahí, se va a explotar. Además de unas estadísticas de dudable confianza, acá mucho texto y el niño que llora. Ahora sí, ya abramos este Beyblade, no sé cómo pude dejar tanto tiempo guardado este Beyblade, o sea, lo tenía guardado en mi cuarto por allí. Y no sé para qué le ponen esta liga, esta cuerda, no sé. Aunque tal vez los de Hasbro se tomaran en serio lo de que en el anime se le podían salir esos espíritus ahí, todos esos efectos chingones entre los personajes y esas cosas. Ahora sí, vamos a hacer la review, no sin antes empezar con lo mejor del paquete. Lo que estaba esperando. Esto es lo que empieza un buen jugador de Beyblade, el instructivo. Como podemos ver, este instructivo tiene cosas muy avanzadas, como por ejemplo, cómo pueden ganar estos trompos. A veces cosas tan simples como esta sí se necesitan bastante. Vamos a ponerle pinche lanzador para que tu amigo no lo truene ahí todo feo. A ver, se utilizaron en cambio los tops. ¿Qué tops? ¿Cómo que tops? Son Beyblades, no tops. Y bueno, todo este papelito de sabiduría lo vamos a guardar un momento y vamos a lo que todo el mundo vino por el título, nadie vino por esto. Ahora sí, empezamos con algo muy importante. El lanzador. No dije para quién era importante y es para mí porque ya no tengo lanzador. O sea, el stream launcher que tenía ya se me rompió. O sea, bueno, toca repararlo. Pero bueno, esta cosa no se quiere formar. Ahí se conecta esto. Acá no. Se ve normal. O sea, mejor que el proto ese launcher que siempre tengo. Esta cosa parece muy raro, como si fuera esqueleto o algo así. Como si estuviera viendo las partes del cuerpo de alguien. En fin, ya dejemos el lanzador. Ahora sí, pasemos con lo más especial para mí. El Dix. El Dix. B. No sé cómo se llama este Dix, pero tengo un lugar muy especial para este Dix. La verdad es que se ve muy bonito y todo. Y se merece un lugar mejor. Bueno, vamos con algo más interesante. El driver. Como pueden ver, todo esto es de metal. Y bueno, me impresiona que Hasbro haya sido cariñoso con el metal. Aunque en Source ha sido muy cariñoso con el metal a los drivers. Me imagino que debe estar apretado o algo así. Pero no le veo apretado aquí. Bueno, como es normal, ya ni más. Ahora sí, vamos con lo grande, aunque no tan grande como el driver. El ledger. Y como podemos ver, tiene bastantes puntos de contacto así chiquitines para desgastar bastante la energía con razón. Y es tan bueno en eso. A ver cómo se saca el chip. Creo que... Ah, ya lo saqué. Bueno, aquí tenemos el chip Drago. Que se ve demasiado bonito así, traslúcido. Ya deja que enfoque. Ahora sí, robénselo con confianza. Tranquilos, no voy a demandar a nadie. Y bueno, lo único pésimo de este chip es este centro. Y no sé, la pendiente se ve demasiado plana. No sé si está bien o mal. No conozco el sistema Hasbro, la verdad. Vamos a ponerle esto. Ahora ya es más Hasbro. Ahora sí, ya recuperé mi digs del basurero. Y vamos a ver qué tal. Nunca he armado ningún Hasbro. Así que... Esto es muy nuevo para mí. A ver. Es así, ¿no? Ay. Oye, sí. Sí está apretadito. Aunque no tanto. Me imagino que sí está bien. Con decirles que este es mi primer Beyblade Bars Hasbro. Así que, no sé, escríbanme en los comentarios. Y me cuenten sus experiencias con estos Bays. A ver qué... Cómo es el meta acá. Y bueno. Oh no. Por Dios, por el tamaño. Y lo está ya. Primera batalla estaba... Y el grandote primero. Estamos más justos. Y como podemos ver... No tiene muy buena resistencia. Pero de ataque... Vamos a darle otra oportunidad. De Spregan. Bueno. Esta batalla sí se está... Esforzando mucho por no explotar. Ahora vamos con mi mejor combo de ataque. Casi el mejor. Valkyrie. Por lo que veo... Va como que va a resistir más Valkyrie. Pero estoy seguro que va a explotar. ¿Sí o qué, Drago? No me contradigas. Estoy paciente. Este... Valkyrie. Uy, tremendo golpe. Te va a explotar Valkyrie. Ahora vamos a hacerle promo a mis Bays caseros. Y vamos a lucharlo contra Valkyrie. Y ya que estamos haciendo promo... Pues acá están las tarjetas, ¿no? Ahora vamos a ver si puedo absorber. En primer lugar. Como podemos ver, está absorbiendo. Uy, está absorbiendo bien. Pero no creo que llegue al final. Este... De la nada estaba absorbiendo. Y de repente no sé qué pasó. Y ya paró. Ahora sí vamos a ver con Excalibur en Hero. A ver qué tal. Iba a hacer un super ataque, pero ya no habrá. Lo voy a lanzar de nuevo. De nuevo. Bueno, ahora sí está sobreviviendo. Ya no sobreviví. Ahora sí. Gánale, gánale. Bien, bien, bien. Le ganó. Le ganó. ¡Ay, no! ¡Qué mala organización! ¿Qué te pasa, Valkyrie? ¿Por qué le explotas a Spriggans? Es tu compañero. La verdad es que desprecié bastante la pendiente de este Dragon. Pensaba que iba a estar como un poco floja. Pero... Aunque le faltan las pegatinas y algo de relleno acá, por favor. Sin duda, una buena compra que hice. Menos esto. O la mierda. Y bueno, mi Dragon, se está esperando tu like. Así que dale like, ¿no? Y como no, ve estos dos videos que te está recomendando YouTube. Así para que te detengas un rato, como no. Voy a biguavo y hasta la próxima. ¡Chao!